El rey de la Araucanía, Orly Antoine, debe ser uno de los personajes más demenciales, raros, realismo mágico de nuestra historia. ¡Por la independencia de la Araucanía! Este personaje tan exuberante, este rey que se integra con mapuches, que declara una constitución, una bandera, que desata un himno. Para estos crímenes tan graves como perturbar el orden público... Este raro rey del fin del mundo, que viene a construir una corte en medio de las Araucanías, es quizá uno de los personajes más interesantes de nuestra cronología. Los invito a desenredar uno de los enigmas de nuestra historia más reciente en esta película, que estoy seguro que les va a contar. ¡Gracias!